Sabemos el juego aéreo que tienen, que es importante, atacan mucho por las bandas y siempre culminan al centro con Tacuara, son los puntos que hay que tener en cuenta. Ellos se van a abrir más porque van a proponer y bueno nosotros tenemos que aprovechar los espacios que nos den. Si es que nos paramos de buena manera podemos hacer un gran partido. No solamente para nosotros va a ser difícil, va a ser difícil también para ellos, va a ser difícil para todos los que compiten en este tipo de campeonatos y estamos preparados para afrontar este gran desafío. Vamos a trabajar mucho hasta el miércoles para llegar bien y bueno, Dios mediante podamos con mucha fe e ilusión traer un buen resultado. A su llegada a Paraguay, Díaz Tronger cumplió su primer entrenamiento con miras a su cotejo frente a Libertad por la Copa Libertadores de América. Los atigrados se enfrentaron en la gestión pasada al Gumarelo con un saldo negativo de tres goles a cero en su contra. Mientras que Libertad de Paraguay, después de derrotar por cuatro goles a cero a General Díaz, ha iniciado sus entrenamientos y presentaría el siguiente equipo para enfrentar a Díaz Tronger. Con Martín Silva en el arco, en la defensa con Alan Benítez, Luis Cardoso, Danilo Ortiz y Aitor Cogo. En el medio campo con Antonio Vereiro, Ángel Cardoso Lucena, Hugo Martínez, Rodrigo Rivero y Magnelli Torres. En el ataque, Oscar Cardoso. Era importantísimo ganar hoy y ganar bien. Era importante para el compromiso que tenemos el miércoles por Copa y que indudablemente era importantísimo ganar. Así que muy contentos de mantener esta seriedad y se jugó muy bien. Individualmente crecimos, colectivamente también. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!